María Rosa, contame un poco, ¿cuántos son los inspectores que tenemos en nuestra ciudad? Sí, nosotros tenemos, buenos días, tenemos 12 inspectores trabajando en la calle, de los cuales están abocados para distintas actividades, los tenemos por turnos, están cumpliendo turnos de 6 de la mañana a 14 horas, de 14 a 22 y de 22 a 6 horas. En esos turnos están abocados a los operativos que bien decía Daniel en la ruta, los tenemos abocados a los cierres de comercios, a control de comercios, porque hay comercios en que algunos rubros están habilitados para un delivery, otros están habilitados para la venta de alguna persona o por turno, depende del rubro y la actividad que realice cada comercio. También se realizan clausuras, porque hay gente que obviamente desacata a los decretos de emergencia y se están realizando todo lo que sea retenciones por aquellas personas que circulan sin el barbijo, sin documentación, sin casco. O sea, nosotros seguimos haciendo el trabajo que habitualmente se hacía en tránsito, tal vez en menor medida porque también la circulación es mucho menor. Y cuando estaban hablando del tema de los accidentes, en realidad los accidentes son menos, en menos cantidad, obviamente por la circulación, pero son más graves. Porque nos confiamos de que hay menos circulación, de que van a pasar menos personas por ese lugar determinado o una cosa así, entonces terminan siendo incidentes más fuertes. Nos confiamos y termina siendo más peligroso. Y bueno, después tenemos el resto de denuncias que habitualmente teníamos en salto, como son ruidos molestos, aglomeración de personas, autoabandonados, malezas y demás cosas que eso se hace habitualmente con lo que es el trabajo de los inspectores. Y con respecto a este proyecto que me interesa mucho, que nombraba Daniel, de la educación, del uso de casco o del uso de cinturón de seguridad, más allá de que estemos transitando en la ciudad. ¿Creen que se puede retomar en algún momento, tal vez a corto o largo plazo? Creo que sí, que se puede retomar y que es una medida fantástica. O sea, la gente debería acatar en su totalidad esto, más allá de que sea una regla, una norma de tránsito, porque, a ver, salvamos vidas, o sea, descuidarnos. Tenemos que hacer contacto con lo que es provincia también para que nos bajen un poco más de materiales que años anteriores no tuvimos mucho apoyo. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Cuéntenme cómo están ahora, bueno, esto un poco me lo han contado, pero digo que cuáles son las cosas que han encontrado en nuestra ciudad, han encontrado que la gente acepta, digo, las reglas, las nuevas reglas, podríamos decir, de circulación. En estos momentos, sí, al principio fue bastante duro. Ahora, en esta última semana, se han relajado un poco más. Pero al principio fue duro, después tuvimos como una meseta que estaba más tranquilo y ahora sí, esta semana veo yo que se han relajado un poquito más. Tenemos gente que nos denuncia que están corriendo en la costanera o gente que va a la costanera a tomar mate, que, por supuesto, vamos y le decimos que no se puede hacer todavía y se retiran a su domicilio. Pero es como que la gente ahora se relajó un poquito más. Bueno, señores, muchísimas gracias. La verdad que es una información súper importante. Bueno, si tienen que agregar algo o decirles algo o transmitirle algo a la comunidad, ¿qué les diría? Yo estoy completamente conforme, en realidad, porque en la primera instancia era como que la gente estaba muy desacatada y como que no tomaba conciencia de la gravedad de la emergencia. Hoy por hoy colaboran con los inspectores, cosa que antes no se hacía, o tal vez por intermedio de una denuncia o demás. Yo creo que la gente está tomando conciencia y bueno, eso se les agradece desde acá porque el trabajo se nos hace un poquito más fácil a la hora de aplicarlos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, yo quisiera agregar que estamos agradecidos con el pueblo de Salto, ¿no?, por todo lo que coopera, lo que ha aguantado esta pandemia, que la ha afrontado realmente a esta pandemia. Muchas gracias por todo.